Ahora Ahora Lo que estás a punto de escuchar Es algo totalmente diferente El, 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 el El mejor ambiente discoteca El mejor ambiente discoteca Dorbeck DJ Y el original Anthony Ruiz Dorbeck DJ Y el original Anthony Ruiz Así que prepárate Porque de ahora en adelante Estás presenciando el dúo número uno de la zona norte Dorbeck DJ Y Anthony Ruiz Compartiendo escenarios con los máximos exponentes del ambiente discoteca Música sonidera Y música urbana Y música urbana Para arriba, para abajo Lento, lento Para arriba, para abajo Lento, lento Para arriba, para abajo Lento, lento Ahora sí Ahora sí Podemos decir que esta sí es buena música Hemos llegado con un solo propósito El cual consiste en que te la pases de poca madre El cual consiste en que te la pases de poca madre Quien está orgulloso de ser mexicano Levante la mano Imitado por muchos Igualado por ninguno Porque simple y sencillamente Somos otro rollo Porque simple y sencillamente Somos otro rollo Ahora que ya nos conoces un poco Daremos paso a la música 100% mezclada en vivo A cargo del dúo de moda Esto es Esto es El mejor ambiente discotec El mejor ambiente discotec Dorbeck DJ Dorbeck DJ Y Anthony Ruiz Bienvenidos Vamos a empezar el desmadre El cotorreo de esta noche para toda la banda Ya presente de Coctepete para Río Alto Señores Y bueno pues como siempre A mí me gusta saber y escuchar Quiero que levante la mano Toda la banda soltera de la noche Manos arriba Perfecto Bueno chicos Vamos a darle movimiento a esto Vamos a empezar a calentar motores Ya todo lo hizo Super Puesto Estamos en línea y estamos en acción en este momento señores Esperando como siempre que ustedes se diviertan Y tengan una rica nochecita por supuesto Una noche de super agasajo Bienvenidos Y bueno pues somos y caballeros la pregunta obligatoria de la noche ¿Quién está feliz y contento de que ganaron las Águilas de la América? Sí señor Perfecto ¿Dónde está la gente que le va al Cruz Azul esta noche? Sí señor Mi compadre Lobito El niño Dorbe también le va compadre ¿Dónde está la banda que le va a la Chivas de Guadalajara? Señores A los Pumas de la Universidad Sí señor ¿Sabes una cosa? Yo honestamente le voy al mejor equipo de hoy por hoy Le guste a quien no le guste Le cuadre a quien no le cuadre Arriba las gloriosas Águilas de la América Perfectísimo chavos Bueno pues vamos a darle movimiento a esto Ya todo listísimo por supuesto En acción DJ Dorbe De un servidor El original Anthony Rizzo De toda la gente que ya nos acompaña Y bueno pues vamos y caballeros Vamos a empezar a calentar motores Con algo rico Con algo suave para ustedes Vámonos a la pista Agarra a su parejita Porque vámonos con algo rico Algo de lo que está sonando Por supuesto Hasta en el tianguis ¿Verdad? Así es que Vámonos señores Bailando con ritmo y sabor Agarra a su parejita Porque llegó lo rico Llegó la rumba y el sabor Dice más o menos así A nadie extraña ya Que esté hablando Vámonos Vámonos a la pista Porque llegó los ricos señores La música rock and roll Para ustedes Disfrútalo ¡Qué milagro! A nadie extraña ¿Qué es aquí? Que esté hablando de Vámonos Vámonos a nadie extraña Esta noche Y que todo Vamos a reventarnos Vamos a bailar Vamos a cantar Toda la banda señores Vámonos con este rico Imagino caminar Y tu mano tomar Esta es la música selecta De Doorback DJ Ahí está para la patrona Juventud colombiana Sonido castigador Vámonos señores Arriba, arriba Dice Una mañana más Otro encuentro fugaz Por ahora solo me conformo Con verte pasar Quiero poderte hablar Estar cerca de Bueno, me chamaco el Betito Me chamaco el Carlito Y que el tiempo Cien por ciento Ángel Ruiz Zompada Gracias Vámonos señores La banda se la sabe Y que el tiempo Me Vamos a cantar esta noche ¿Vale? Hoy la eternidad De las aves Eso dice Contigo platicar Contigo despertar Y un te quiero Quizás Me lo digas Como dice El que besa tus labios Más fuerte dice El que te hace el amor Ándale mi compadre Mickey El que duerme en tus brazos Para la secretaria Sí señor Yo quiero ser Mi compadre secreto Que vive en tus sueños La banda por supuesto La forestal Aurelie El que te hace reír A quien dices te amo Arriba Y donde está toda la banda soltera Señores Que levante la mano La banda soltera Para mi canalito El Zafiro Y toda la banda Los super panchos Esconde aquellas lágrimas ¡Vamos! Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espera ver El tiempo pasará Un año no es un ciclo Yo volveré ¿Qué difícil es Vivir sin tu amor? Y donde está la banda De Cuauhtepet Barrio Alto señores Venga dice Cuenta la historia De un mambo Que un día En su bosque Cantando lloró Porque a pesar De su magia No había podido Encontrar el amor La luna Su única amiga Le daba fuerzas Para soportar Todo el dolor Que sentía Por culpa De su tan larga Soledad Es que sabía muy bien Que en su existir Nunca debía salir De su destino Si alguien te tiene que amar Ya lo sabrás Solo tendrás que saber Reconocer No la manda bailando Señores Eso es DJ Torben El original Anthony Ruiz Señor Somos los originales Chegalo All day long I think of things But nothing seems to So far Think I'll lose my mind If I don't find Something to find Can you help me On you by my brain Oh yeah Todo la banda bailando Señores Dice No queremos que nadie Se pare señores Vamos a bailar Vamos a cotorrer Esta noche Si Bándalo Super Pancho Ahí sabrá la patrona Cubitud colombiana Sonido castigador DJ Torben Y Andri Ruiz El carter de lujo Sué Y la banda soltera Grito Una, dos, tres Yeah Mic check One, two All right So We want to tell you About a little thing We've got going on Over here It's a label It's a lifestyle It's everything You'll ever need Yeah The dirty works Take your music To the high Put your hands up in the sky Back with energizing feel Making everything real The dirty works When it's time to get down The dirty works With the beats and the sound The dirty works We don't care about a thing The dirty Ten years in the business Let's go Hola banda señores Vamos a hablar esta noche Yeah The dirty works When it's time to get down The dirty works With the beats and the sound Vamos a ver el carrito Yeah The dirty works Take your music To the high Put your hands up in the sky Back with energizing feel Making everything real The dirty works When it's time to get down The dirty works With the beats and the sound The dirty works With the dirty works With the dirty works With the dirty works With the dirty works For a toda la banda desmadrosa señores Escúchenos Now that you get down And you don't care about잇band But this guards With the sorry Why you got down A third la banda desmadrosa λέgener Before you get down You don't care about it You're going to get down You thought you wanted You're going to work A second la banda desmadrosa assim You listen to aaissez A third la banda Is that you're going to That's going to be Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu respuesta siempre igual, las manos quietas, compréndelo, las manos quietas, por favor. ¡Oh, oh, oh! Vaya plan, pudiendo el tiempo aprovechar, conjugar a lo que juegan los demás. Ya verás, como no te hagan de pesar, la verdad es que ya no aguanto más. Las manos quietas, las manos quietas, compréndelo, las manos quietas, las manos quietas, por favor. Venga, señores, de la Miente Disco Hotel, DJ Dorbeth, Anthony Ruiz. Para la famosísima galletita, ¿eh? Qué guapa, hola, hola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!